Una gran oportunidad y muy divertido haber rolado con Gilbert Meléndez en su visita a México, donde tuve la oportunidad de aprovechar y experimentar con la experiencia de Gilbert, que tratara de pasar mi guardia utilizando yo mi juego de las piernas, mantener la distancia también solo cuando me van a pasar la guardia empujando la cabeza, los hombros, buscando siempre la oportunidad de dónde puedo meter un sometimiento. Si ustedes ven mis manos no las uso mucho con el fin de utilizar mis piernas, me sirvan como un buen ejercicio. Gilbert todo el tiempo echando el peso, lo cual me ayuda mucho a no desesperarme. Siendo él un poco más bajo, fue muy, muy, muy divertido. Un aprendizaje de mucho análisis. Utilizaba los underhooks, intentos de algunas guillotinas. Incluso no es aprovechar una oportunidad que me permita siempre, si hubiera un kimono, buscar mi loop choke favorito. Vean cómo utilizo las piernas, como les decía, para mantener la distancia. Y dejar que echen el peso. La forma de pasar la guardia de los luchadores cuando no hay gi o kimono, no es precisamente echar todo el peso y tratar de brincar, utilizar yo los ganchos de mariposa. Y pues muy divertido. No dejes aprovechar los intentos de guilletina que me permiten siempre recordar que es uno de los mejores ataques cuando no hay un kimono. Los underhooks que ven que estoy tratando de colocar siempre y empujar. Mantener siempre la distancia. Me divierte mucho entrenar con toda la relajación, sin ninguna presión, como ustedes pueden ver. Y buscar siempre estar divirtiéndonos y cambiando diferentes posiciones. Espero les guste.